Lost my time, my life is going on Horta mi vida, y mi centro de ti morir Ese yo moyo, da partizano O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo moyo, da partizano Tu mi debi ser peli Ese peli de, da sui montaña O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese peli de, da sui montaña Soto con la rinversión Eres en ti, que paserano Tu bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Eres en ti, que paserano Y la luz de vento Eres en ti, que paserano Y la luz de vento